Muy buenas amigos de FCGamers, estamos aquí. Estoy aquí solo esta vez para presentarles un nuevo video en el canal, el cual es de Watch Dogs, señores. Presento este nuevo juego para el que no sepa de qué se trata, básicamente somos un hacker. Y bueno, se puede hackear básicamente todo o casi todo lo que tiene esta ciudad, desde personas hasta autos o máquinas, como por ejemplo esta que se puede hacer explotar. Y bueno, es un juego bastante entretenido, tiene muchas cosas para hacer. Y la idea un poco es mostrarles algunas de estas cosas. Por el momento los juegos que suba de Watch Dogs, si es que les agrada, voy a subir videos random, es decir, haciendo cosas diferentes de este gran mundo abierto, que es Watch Dogs, dentro de toda la ciudad de Chicago. Y bueno, nada, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, básicamente tenemos un iPhone, con el cual podemos ver todas las estadísticas de una persona, el nombre, cuál es su hobby, la edad, la profesión, los ingresos. Y hay personas que se pueden hackear. Es decir, que si están hablando por teléfono o mandando mensajes de texto, se las puede hackear y se puede llegar a un punto de encuentro como fraude, en el cual se puede o no intervenir. O bien, encontrar objetos únicos, por así decirlo, o especiales. Bueno, tiene infinidades de opciones de este juego. Una de ellas es, cuando abrís el smartphone, es por ejemplo, coche a petición, que es como llamar a tu mecánico, por así decirlo, que te traiga el coche que tú escojas. Entonces, dependiendo de si lo tienes o no desbloqueado, o bien lo podés comprar, como es el caso de estos acá que aparece el icono de dólares, supongo que es, y el valor. Y los que no aparece nada es porque los puedo pedir sin invertir nada del dinero que llevamos encima. Bueno, por el momento vamos a ver, me gustan mucho estos coches que están dentro de los potentes. Está el Sonarus, el V-Speed. Bueno, vamos a pedir al V-Speed. Ahí te dice la velocidad punta, bueno, características del coche. Y bueno, ahí como ven en la pantalla en el mapa, aparece el coche que pedimos. Esto es lo que decía antes, por ejemplo, esta persona tiene una cuenta bancaria, la cual podés o no hackear, en este caso vamos a hackearla. Y te dice el valor de la cuenta que hackeaste, y luego cuando se te apetezca básicamente, vas al mapa donde aparecen las tarjetas de crédito, a ver si podemos ir acá, más cerca. Aparecen unos cajeros donde vos podés básicamente sacar la plata que, la cantidad de dinero que hackeaste en total. Ahí estamos sacando. Bueno, y esa es la manera de retirar los fondos. En este caso retiramos mucho porque hacía rato que no iba a un cajero, y había hackeado a varias personas con cuentas bancarias. Y bueno, vamos a agarrar este coche y vamos a ir... A ver... Este es el mapa, es bastante amplio como verán. Todos los íconos son algo diferente o misiones secundarias, o bueno, esta es la misión de campaña que estoy jugando. No, no he jugado mucho, jugué poco. Y bueno, ahí... Los diferentes íconos tienen una descripción. La mayoría son, como decía, misiones secundarias para ganar XP, o sea, experiencia. Otras son de puntos de interés, o de estaciones de trenes, o bien para ganar dinero. Bueno, hay infinidad. Lo cierto es que quería mostrarles una que es, por ejemplo, esta, que es una torre del sitio S. El sitio S básicamente es la base que controla todo el sistema de hackeo que puedes hacer en la ciudad de Chicago. Desbloqueando estas torres, desbloqueas puntos de interés, como dice ahí, escondites, y bueno, ahí dice objetos para recoger, puntos de invasión de la privacidad, investigaciones secundarias, y también la información de las personas. Cuando vayamos cerca de esta torre, van a ver que la información de las personas dice no data access, o algo por el estilo, un mensaje en rojo, como que no se puede acceder a los datos de esa persona, porque no hemos desbloqueado la torre correspondiente del sitio S de esa zona. Bueno, básicamente hay torres... Hay una torre grande, y después son como mini torres, que es la que me queda por desbloquear a mí, que es la que estamos yendo en este momento. Vamos a ir. Por otra parte, quiero decir que el juego tiene unos gráficos bastante buenos, sobre todo cómo está recreada la ciudad de Chicago, que está muy bien recreada, diría que casi excelente. Los gráficos están un poco más bajos de lo normal, de lo que juego normalmente. Bueno, ya sabrán por qué, es por el tema de grabar y todo eso. Por ahí hace que haya lag. Y bueno, lo recomendable es bajar los gráficos en ese entonces. Uy, no. No tenía que matar a los civiles. Como verán arriba, dice la reputación, y si matás civiles, baja tu reputación. Pero bueno, no puedo contarles y manejar al mismo tiempo. Bueno, mientras vas en auto, normalmente se escucha la radio, y a veces salen como informes del noticiero, como en este caso, que hablan de vos, básicamente. De si haces o no el bien, y qué es lo que piensan los demás de vos, por así decir. Bueno, vamos acercando la torre. A ver, por esta autopista. La verdad que no me conozco perfectamente la ciudad. Como dije, he jugado en la campaña, pero muy poco. Hay muchas cosas que todavía tengo por desbloquear. Hay habilidades que podés desbloquear con el personaje. Y bueno, no... Me queda mucho por recorrer aún todavía. Bueno, vamos a bajarse del vehículo. Vamos a ir... Bueno, como verán, se puede hackear de todo, inclusive este puente. No sé si lo vieron. Bueno, ahí dice puente. Si hackeamos, se levanta y bueno. Eso sirve más que nada en las persecuciones con la policía, o con otro jugador en línea. Porque, bueno, esta es otra de las características que tiene este juego. Si lo tenés original, obviamente. Mientras estás en el mundo en un jugador o tratando de jugar misiones secundarias o paseando por la ciudad, como estamos haciendo básicamente nosotros, puede que en algún momento un jugador en línea nos intercepte y nos empiece a hackear o nos empiece a hacer un seguimiento. Y es como una misión que te aparece de la nada y tenés que cumplirla tratando de agarrar ese hacker o no. Y bueno, eso es lo que hace también interesante este juego en la parte del modo multijugador. Bueno, volviendo a lo nuestro, tenemos que desbloquear esta torre del sitio S. Bueno, para eso normalmente tenemos que acceder por medio de las cámaras de vigilancia. Como verán, aquella cámara. Accedemos aquí. A ver. Y tenemos que seguir esas líneas blancas. Desbloquear estos... Desbloquear estos interruptores. Y bueno, a ver. Ahora vamos a girar por allá. A ver qué hay acá. Allí está la puerta. Vamos a esta cámara. Suele ver la televisión británica. El señor. Vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde? Hay otra cámara. Ah, ahí está en una de las puertas. Tenemos que llegar a esta puerta, por lo visto. Quería ver si no hay otra cámara por acá cerca. No, no, no. No, definitivamente hay que entrar ahí. Así que, vamos a pasar por aquí. A ver, aquí. No te caigas. Vamos. Ah, pequeño detalle. Voy a tener que tirar. Ah, ahí estamos. Vamos, vamos. Pasamos por esta puerta. Bueno, y deberíamos subir y tener acceso a otras cámaras. Aquí tenemos una puerta. Estamos. Vamos a seguir esta línea. Que conecta con... Para desbloquear el interruptor. Seguramente. Seguimos. Vamos a subir por acá. Vamos. Acá. Desbloqueamos. Entramos por esta puerta. Y aún todavía no termina. Tenemos que ir al punto de control para el flujo de datos y desbloquear esta torre del sitio S. Y ahí vemos. Hemos desbloqueado esta torre. Como verán en el mapa, quedan algunas más por desbloquear. Y vemos los puntos de interés que nos aparecen en el mapa. Ahí vemos. Nuevos objetos para recoger. Nuevas pistas de la investigación disponibles. Aquí vemos. Investigaciones. Recolectables. Infraestructura de la ciudad. Bueno, eso no. Bueno, terminamos nuestro trabajo acá. Vamos a bajar. No podemos salir por acá. Vamos a hacer un viaje rápido. A dónde. Vamos. Esto de los viajes rápidos es bastante... Ayudan bastante, digo, porque... Bueno, ahí acabamos de hackear a una persona y no la cuenta bancaria, sino el auto. O sea, cuando hackeas a una persona y tienes un auto determinado, si no lo tenés desbloqueado, ese auto pasa a estar desbloqueado dentro de las opciones que tengas para elegir. Así que eso también es tan bueno por el lado del hackeo. Ahora vamos a ir al punto donde se ve como un ojo. Desbloquear. Desbloqueamos esto. Seguramente es del otro lado. Vamos a espiar ese ojo que ven en el mapa. que estoy yendo hacia él es para espiar una casa o departamento o lo que sea y sacar información o hackear información importante si es que uno lo desea básicamente aquí está la caja si no me equivoco hay que desbloquearla tenemos que desbloquear otro de los vamos a ver vamos a ver sacámosla gire, gire, gire allá hemos desbloqueado ahora vamos ahora sí a penetrar y vemos estamos en una especie de sí departamento y vemos aparece un smartphone el cual podemos hackearlo bueno podemos leer la conversación que tiene en ese momento o salir básicamente hemos hackeado el smartphone la cuenta bancaria bueno vamos a ver por acá a ver este tiene un auto vamos a hackear el auto 3.9 este dice artículo de interés como verán dice comunicaciones sobre entrega sospechosa si hackeamos vamos a ver una conversación y ahí no aparece fijar punto de destino de lo que estaba hablando recién esa persona así que vamos a pedir un coche vamos a ver vamos a pedir otro esta vez veloces a ver bueno no quiero pagar por ninguno en este momento así que vamos a elegir el primero que no está mal no es feo vamos cuenta bancaria quedamos en esa cuenta bancaria vamos vamos las personas que aparece del cuadrado celeste como verán en esta es porque es una cuenta bancaria rica si la hackeamos verán que es de cuatro mil y pico dólares y acabamos de hackear alguna que no llegaba ni al mil así que eso es una de las habilidades que que podés tener en este juego de que te marcan en el mapa las personas que tienen una cuenta bancaria rica así que bueno porque te me cruzas ahí está vamos bueno vamos al punto de encuentro de este artículo de interés es por aquí si no me equivoco donde aparece el signo de pregunta este acá perfecto moneda poco común encontrada bueno ese era el artículo bueno pensé que iba a ser algo más interesante el artículo por lo visto no así que bueno vamos vamos a ver estos chicos bailando a ver que hacen que hacen no se puede bailar acá no se enojen no se enojen bueno sigamos con lo nuestro vamos a ver esas tuberías de vapor hacen una explosión bastante interesante que también sirven para las persecuciones y demás los semáforos lo mismo si uno hackea el semáforo probablemente se generen choques o bueno no tanto en este caso porque no es una calle muy transitada pero a ver vamos a otro lugar acá alerta del sitio es esto es generalmente para salvar una víctima de un delincuente lo que vamos a hacer es poner un marcador y vamos a ir vamos allá allá hay un auto es uno de esos es uno de los potentes vamos no tengo que matar civiles si no me voy a bajar la reputación bueno vamos a este lugar a ver a quien tenemos que salvar es por acá bueno acá usamos el analizador del smartphone para ver quien es la víctima vamos a ver este no acá esta es la víctima Wayne Sherleone 21% de probabilidad de ser víctima y va subiendo vamos a ver que pasa ahí vamos hay que trasparlo no maniaca vamos vamos más rápido ahí está perfecto bueno ahí neutralizamos al delincuente sin matarlo y vemos como sube nuestra reputación como criminal neutralizado víctima ilesa no perdón en este caso si lo matamos creo que si no lo matas tenés más reputación bueno en este caso tuvimos que usar tuvimos que usar esta caja para matarlo esto también lo pudimos haber usado que explota de otra manera bueno y creo que hasta acá llegamos con este video de Watch Dogs espero les haya gustado la verdad que bastante improvisado es fue y será porque hay muchas cosas para hacer en este juego como verán bueno acaban de aprovechar a esta mujer ahí se levantó bueno ilesa y bueno hay muchas cosas para hacer no sé si para aquellos que lo conozcan si quieren recomendarme algo para hacer en los próximos videos de este juego pueden hacerlo o si no también si han visto algún icono que les llame la atención o algo lo que sea lo pueden comentar y lo tendré en cuenta para mi próximo video de Watch Dogs espero les haya gustado nuevamente y nos vemos en el próximo video un saludo a todos un saludo a todos y nos vemos